Gracias a hacer deporte, es bueno para la salud, para dejarse felices, estar en condición y pues cuidar ahorita los programas que tiene el gobierno para recto de la vecindad, ¿no? Así es. Estamos en ello. ¿Algún llamado para que la gente venga a participar en los 40 años del aniversario de aquí de Aura? Bueno, primeramente felicitar a los dirigentes de la selección de este nuevo México y que han dado muchas saludables para que la ciudadanía haga deporte. Agradeciendo todos los apoyos, ojalá siga cumpliendo muchos años más haciendo deporte. ¿Un llamado para que vengan? Sí, claro. Las puertas están abiertas, yo creo que está accesible para todos. La juventud quiere estar y no en las calles, ¿no? Gracias. Felicidades, gracias. ¿Echo nombre, por favor, Ricardo? Alfonso Cadegón, deportista. Gracias. 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 Gracias.